Edwin Blanco tuvo que ser sometido a una operación urgente luego del asalto donde un hombre de apellidos Quesada Mora ingresara a su pulperiéndora o bando de Daniel Flores para asaltarlo y le hiciera varias heridas de consideración en sus brazos. Este hombre de 69 años se recupera en el hospital Escalante Pradilla. Las heridas eran tan profundas que necesitó una reconstrucción de tendones. Está mejor, va recuperándose, pero si los daños fueron, las manitas de él fueron muy fuertes. A él hicieron reconstrucción de tendones y todo, porque tenía, hasta el hueso tenía picado. ¿Fueron en los dos brazos, doña Virgen? En los dos brazos fue, sí. Los dos bracitos de él están, están, casi amputados estaban bracitos. El otro tiene una herida bien grande. Para su esposa, el agresor sabía dónde guardaban un cuchillo, pues fue directo a donde se encontraba el arma y atacó al pulpero sin tiempo para defenderse. Se acuerda de muy poco, porque el susto fue muy grande, pero sí que llegó, esperaron como que él estaba solo, porque siempre iban unos muchachos de la iglesia a comprar y esperaron que entraran al culto y todo y llegaron cuando él estaba solo, venía con la cara cubierta el tipo. Se brincó el mostrador y agarró una macheta que él tenía, según él, para él defenderse y con esa misma macheta lo atacaron y inmediatamente lo que corrió fue donde estaba la macheta y se le vino encima. Edwin no fue que puso resistencia ni nada, el hombre se le vino encima, así nada más. Esa noche de sábado, la que le correspondía estar en la pulpería era Doña Virgita, pero al final un cambio de planes hizo que don Edwin se quedara en el negocio. Estaba tan lejos, yo andaba en Guanacaste en ese momento, yo tenía que quedarme y Edwin iba para Guanacaste, pero en último momento cambiamos y me fui yo para Guanacaste y Edwin se quedó. Y entonces, imagínense cómo podía estar yo allá. O sea, los papeles tenían que ser diferentes, usted era la que tenía que estar en la pulpería en ese momento. Exactamente, en ese momento era yo la que tenía que estar ahí, pero ella del destino lo quiso así. El abastecedor, el buen precio, nunca había vivido un hecho de este tipo, robos mínimos pero nunca como lo que sucedió el sábado anterior y que puso en peligro la vida de una persona. Ah no, nada como eso, siempre, qué sé yo, se robaban una bolsa de arroz, es aparentemente el mismo tipo este. Un día esto se le robó una bolsa de arroz, le dijo, ven Edwin alcanceme una bolsa de arroz de las mejores que tenga ahí. Y después le dice, y deme un cuarto mortadela. Y cuando Edwin volvió, ya se había ido el hombre con la bolsilla de arroz, algo poco. ¿Ustedes sí conocían al tipo? Sí, claro que sí, es un tipo ahí del barrio. Por las heridas y la pérdida de sangre, Doña Virgita sabe que el final pudo ser más trágico, pero la ayuda de personas que estaban cerca y los cuerpos de socorro hicieron que hoy la historia sea positiva. Esto era para más, si a Edwin no lo socorren rápido no estaríamos contando el cuento, como dice. Edwin perdió demasiada sangre y yo le agradezco mucho, reitero a los muchachos de la iglesia del frente, que ellos sacudieron y fueron los que me dieron la noticia de primero. Ellos tienen unos 15 años de trabajar ese negocio y varias veces vieron al agresor, quien era vecino de un barrio cercano. Esa pulpe la tenemos hace como 15 años, cerramos un tiempillo, poco, pero ahora tenemos otra vez como 6 años de tenerla. Ya hemos visto generaciones de chiquillos crecer ahí. Eso era algo que quería agradecer a todos los jóvenes ahí de la iglesia del frente y a los jóvenes ahí del barrio que quieren muchísimo a don Edwin y lo han apoyado muchísimo. Ellos preguntan que cómo está, entonces quiero que sepan que hay que Edwin le está recuperándose, que sí fue grave, pero que él le está recuperándose y que les da muchas gracias por todo el apoyo que le dieron en ese momento, los de la iglesia. Que Sada Mora escapó en una bicicleta luego de la agresión. 24 horas después se entregó en la delegación de la Fuerza Pública de Pérez Celedón. Ahora están las órdenes de las autoridades judiciales, mientras que don Edwin se recupera en el hospital. ¡Gracias!